¿Cómo podemos lograr esta progresividad? Pues básicamente de tres maneras. Lo podemos lograr de una manera geométrica, lo podemos lograr por el diseño de los propios muelles, de los propios elementos elásticos, o lo podemos lograr utilizando dos muelles o dos elementos elásticos en cada suspensión. La progresividad geométrica. Hay muchísimos casos, no vamos a verlos todos, vamos a ver un simple ejemplo que nos va a aclarar qué es el concepto y lo podremos aplicar a cualquier suspensión que tengamos. Imagínate que estás pedaleando con tu bicicleta. Las bielas que mueven la cadena giran alrededor de un eje de pedalear. Vamos a suponer que llevamos pedales normales, que no llevamos pedales automáticos, y solamente pedaleamos, digamos, hacia abajo. Estiramos la pierna y solamente hacemos fuerza hacia abajo con el pedal. Cuando el pedal está en la posición más adelantada, es cuando más aprovechamos nuestro pedaleo, porque formamos 90 grados entre la dirección de aplicación de nuestra fuerza, digamos, de arriba a abajo, y el eje que une el eje de pedalier con el eje del pedal, es decir, la biela. Cuando estamos formando 90 grados, el pedal está en la parte delantera de su recorrido, es cuando más aprovechamos la pedalada. Imaginemos que estamos en la parte de abajo del ciclo del pedaleo, en lo que se llama el punto muerto inferior, con la biela, digamos, a 180 grados, mirando hacia abajo. En ese momento, por mucho que aprietes el pedal, la biela no gira. Estás justo en el punto muerto inferior. En ese caso, el aprovechamiento de tu fuerza es cero, es absolutamente nulo. Los pedales siguen girando porque tienes otra pierna, que ahora está en el punto muerto superior y porque llevas una inercia que las va haciendo girar. Pero en ese momento, el aprovechamiento es cero. En un punto intermedio entre estos dos, es decir, imaginemos 45 grados hacia abajo, solo aprovechas una parte de tu fuerza. Es una cuestión puramente trigonométrica. Con senos, cosenos y tangentes lo solucionamos todo. Si te das cuenta, cuanto más cercano estés a los 90 grados, más aprovecharás la fuerza. Digamos, tendrías un 100%. Y en el punto inferior tendrías un 0%. En cualquier posición intermedia tendrías un aprovechamiento intermedio. Pues bien, este concepto es aplicable para nuestra suspensión para todos los elementos que están en cadena entre la rueda y el amortiguador. Vamos a ver ejemplos. Imaginemos una suspensión muy clásica en la cual el amortiguador va anclado directamente en el trapecio inferior, por su parte baja, y en el chasis, por su parte alta. Si este amortiguador estuviese vertical, aprovecharía el 100% del recorrido. Sería como una horquilla de suspensión de bicicleta que estamos manejando tanto. Lo que pasa es que eso es imposible porque el chasis es más estrecho que las ruedas. Entonces el amortiguador se tiene que inclinar hacia adentro. Ese ángulo formado entre el amortiguador y la vertical va a hacer que vayamos perdiendo recorrido de amortiguador con el recorrido de la rueda. Es decir, vamos a ir aumentando ese ratio de instalación. Y en este punto tenemos que fijarnos en este recorrido de la suspensión. Ese ángulo, además, va a ir cambiando a medida que se comprime la suspensión. Lo más habitual es que cuando tú vayas subiendo la rueda, comprimiendo la suspensión, vayas tumbando cada vez más al amortiguador, cada vez esté más horizontal. A medida que lo vas haciendo más horizontal, va aumentando este ratio de instalación. Es decir, vas haciendo más palanca sobre el amortiguador. Es decir, cada vez se va volviendo más blando, entre comillas. Tendríamos una suspensión degresiva. La manera más sencilla de ver el carácter de nuestra suspensión es poner el coche en volandas, en unos tacos, e ir midiendo el recorrido de la rueda, digamos, levantando un centímetro cada vez, y midiendo la longitud del amortiguador sin el muelle, porque lógicamente no tenemos fuerza para comprimirlo. Quitamos el muelle y vamos viendo el recorrido de la rueda y el recorrido del amortiguador, y vamos viendo esta relación, si es progresivo o es regresivo o es lineal. Este mismo principio lo aplicaríamos si la suspensión fuese, por ejemplo, por un brazo oscilante, que el amortiguador se ancla directamente al trapecio, o si utilizásemos un push rod, unos tirantes de compresión, una varilla que empuja, que en este caso tiene además un balancín, un brazo oscilante intermedio, al cual se ancla el amortiguador. En este último caso, tendríamos la combinación de tres ángulos variables. Tendríamos el ángulo que forma el push rod con el trapecio inferior, luego tendríamos el ángulo que forma este push rod con el balancín en el cual está articulado, y por último, el ángulo que forma el amortiguador con el balancín. O sea que realmente las combinaciones son muy numerosas. En este caso, por ejemplo, ya que el push rod, al estar cada vez más inclinado, va dando un carácter más degresivo, lo más razonable es que este balancín se construya para que te dé un carácter progresivo que compense este efecto, en más o en menor medida. De hecho, es habitual que puedan tener incluso varios juegos de agujeros para cambiar un poco este carácter, según nos interese. Insisto que la casuística es muy elevada. Para cualquier ejemplo concreto, ya sabéis que siempre está disponible la consultoría de Zona Gravedad a través de tienda.zonagravedad.com, en la cual podemos ver con detalle cualquier diseño concreto. Nos vemos en el próximo capítulo.